¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Lucho y sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. ¡Ahora sí viene lo chido! Hoy estamos con Saren para probar el mejor vehículo de cada clase. ¿Para qué o qué? Quedate hasta el final del video para saber cuál es el mejor. Dentro video. En la clase deportivo, para misiones y modo libre, tenemos al mítico Karim Kuruma Blindado. Si bien no tiene mucha resistencia, tuve que ponerlo ya que desde mis inicios de GTA hasta ahora lo sigo usando. Es un auto rápido y muy capaz de cumplir con las exigencias del día a día. Teniendo una buena velocidad y un manejo en curvas muy aceptable. Para los que inician en GTA, este sería el primer auto que deberían de tener. Es un auto bonito al que le tengo mucho cariño ya que me trae mucha nostalgia. Luego de completar el golpe al fleca, lo podés adquirir en San Andreas Super Auto por 525 mil dólares. Los misiles que aguanta lamentablemente es uno, pero no deja de ser una joyita de este juego. Y en la misma clase, para carreras, te recomiendo el Italy GTO. Este auto se basa en el Ferrari 812 Super Fast. Al igual que todos los Italy, tiene buena velocidad, buen manejo y mala resistencia. ¿Acaso no lo viste venir? Funciona con un motor en V que acciona todas las ruedas a través de una caja de cambio de 6 velocidades. El modelo del motor, aunque no es específico en términos de configuración, emula el motor V12 del Ferrari 812. El Italy GTO se ha vuelto mucho más controlable a medida que han actualizado el juego. Por lo que es un vehículo muy competitivo, especialmente en comparación directa con el Paria. Este auto lo podés comprar en Legendary Motorsport por 1.965.000 dólares y tiene una velocidad máxima de 205 kilómetros por hora. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales, felices! Pasemos a la clase superdeportivo. Para misiones y modo libre, te recomiendo el Scramjet. Este auto se inspira en la serie de anime Speed Racer de la década 1960. El Scramjet se distingue por su perfil redondeado y elegante. ¡Ja, ja! ¡Es un poeta! Con un extremo frontal en forma de tridente con pequeña toma de aire a cada lado del capó. El vehículo está armado con un conjunto de ametralladoras y lanzamisiles que se encuentran en la parte delantera. Tiene las habilidades de poder dar un salto y acompañarlo con un turbo que dura bastante. Este te va a poder sacar de muchos apuros. ¡Dispárame! ¡Yo ya estoy muero! Podés comprar en Warstock por 4 millones de dólares o con el precio especial ganando una ronda de jauría de caza Remix. Para carreras en la misma clase, te recomiendo al Krieger. Siendo el Krieger un auto muy veloz, ágil e increíble para carreras a larga distancia o carreras con muchas curvas, ya que se desempeña increíblemente bien. En estos aspectos, el Krieger está inspirado en el Mercedes AMG One. Este superdeportivo tiene unos tuneos únicos, lo que lo hace uno de los autos más lindos de este juego. Para que te hagas una idea, la mayoría de las veces he ganado carrera con este auto, ya que su agilidad y velocidad te permiten ser muy competitivo. Podés comprar este auto en Legendary Motorsport por un precio de 2.875.000 dólares. En la clase CV para misiones y modo libre, tenemos a la Granger 3600XL. Esta camioneta está basada en la Chevrolet Suburban de onceava generación. Su diseño es completamente similar a la de la Suburban real, pero con algunas diferencias. La 3600LX es una belleza debido a su motor V8 de una sola leva y su diseño 4x4 extremadamente estable. Esta camioneta es blindada, teniendo placas a los lados, también unas potentes ametralladoras, miras de proximidad y por último, inhibidor de fijaciones de misiles de tecnología Imani. ¡Cállese y tome mi dinero! La verdad, está bastante completa, aunque mucha gente no la conoce. La podés comprar en San Andreas Superauto por 2 millones de dólares o el precio especial de 1.5 millones de dólares. En la misma clase para carreras, te súper recomiendo la Pifter Astron. Se basa en la Porsche Macan 95B. Tiene un buen manejo acompañada de una buena potencia. Esta camioneta para carreras es una de las mejores dentro del juego. ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! La he usado bastante y la de dar... No te entendí ni ver, no sé inglés. No tengo ninguna queja. A veces puede ser media inestable en curva, pero ya depende de cada piloto. La podés comprar en San Andreas Superauto por 1.6 millones de dólares. Pasemos a la clase compactos e indiscutiblemente para misiones y modo libre. Tenemos al Easy Classic de Arena War o Shock del futuro. Eso sí es de Gunsters, de Gunsters. Para poder dejar el Easy Classic de este modo, debes de comprar un taller de Arena War y allí modificarlo. En la actualización de Arena War se agregó esta variante de demolición. Los agregados para este vehículo son... Dos torretas encima del techo que causan increíblemente mucho daño. También un salto con potencia y una pala para despejarte el camino. La verdad que he tuneado al máximo y con todas estas mejoras, lo hacen un auto bonito, rudo y muy disfrutable. Tiene buena velocidad y buen manejo. Que ser pequeñito no te confunda. A veces el poder no está a la vista. Este muchacho me llena de orgullo. En la misma clase para carrera, te recomiendo el Club. El Club es considerado uno de los mejores compactos del juego. Tiene una velocidad alta y buena aceleración. El manejo del Club es inesperadamente bueno, lo que lo hace más parecido a un automóvil deportivo de tracción a las cuatro ruedas. A pesar de que sea un vehículo de tracción delantera, tiene un agarre muy bueno con giros en curvas increíbles. Casi no tienes problemas de su viraje y en general su manejo es perfecto. ¿Eso está bien? Si te gusta el club, lo podés comprar. En San Andreas Superauto, por un precio de 1.3 millones de dólares. En la clase motos, tenemos a la increíble Oppressor MK2. Un vehículo ágil, rápido y armado. Le podés equipar la función contramedida para poder evitar misiles guiados o normales. Es altamente vulnerable a los disparos de arma de fuegos y aviones armados. Lo malo es que solo se puede tener un tipo de armamento. Aunque tiene turbo que se recarga cada que frenes. Con respecto a su resistencia, es extremadamente débil a cualquier expresión. La podés comprar en Warstock por un precio de 8 millones de dólares o el precio especial de 6 millones de dólares al ser dueño de un terrobyte y hacer 5 misiones de trabajo al cliente. Para carrera, te recomiendo la Yotaro. Es una moto futurista que aparece solamente en el modo online de GTA V como parte del DLC de moteros. Esta moto tiene un parecido increíble a la película de Tron Legacy, dejando por el camino una estela la cual si tocas, te mueres. Dado así, que hasta tenemos un minijuego en GTA. Cuenta con un increíble rendimiento general acorde a su precio, por lo que es competitiva con varias otras motos deportivas de alta gama. Tiene una velocidad máxima extremadamente alta, superando a la Hakucho Drag. Por un demonio, lo que faltaba. Podés comprar esta moto en Legendary Motorsport por un precio de 2 millones 225 mil dólares. La velocidad máxima de la Yotaro es de 204 kilómetros por hora. En la clase de aviones para misiones y modo libre tenemos al nuevo F-160 Raichu. El diseño del F-160 Raichu se basa en el Lockerhead Martin F-35A Lightning II. La característica más notable del vehículo es su modo sigilo, que te permite navegar por el mapa sin ser detectado. Ten en cuenta que en modo sigilo las armas se desactivan, pero estando en el modo sigilo podés transportar suministros de armas, de club de moteros, cargamentos especiales, preparaciones de atracos y entre otros más. En cuanto al armamento, tiene dos cañones explosivos que son increíbles. También cuenta con misiles normales y misiles guiados. Este avión es rápido y ágil, la verdad lo tiene todo amigo, te lo super recomiendo. Si querés comprarlo, lo podés hacer en Warstock por un precio de $6.855.000 o por $5.141.250 después de completar la misión On Paradise como líder. Para carreras tenemos el Alfa Z1. Está basado en un Reverie 3M1C1R, siendo notable en la nariz ancha y el posicionamiento de los trenes de aterrizaje delanteros. Resultando un avión con una distancia al suelo muy baja cuando está en tierra. Es un avión de acrobacias. El Alfa Z1 es prácticamente uno de los aviones propulsados por pistones más rápido del juego. Incluso superando a los aviones propulsados por jet como el Hydra y el Laser. La verdad es ágil y muy rápido. Que no te quede duda, con este avión ganarás muchas carreritas. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. El vehículo puede equiparse con contramedidas. Tales como antirradar, contramedida de bengala y contramedida de humo. Lo podés comprar en el IAS Travel por 2.2 millones de dólares. En la clase Helicopteros tenemos al mítico Akula. Se basa en el Boeing Sikorsky Rach 66 Comanche. El vehículo cuenta con dos cámaras con tres modos de visión. Normal, visión térmica o visión nocturna. Cuando el modo sigilo está habilitado, ocultará la aeronave del minimapa. Junto con todos los artículos transportados por los ocupantes. Suminitro del club de moteros. También tráfico de armas. Cargamentos especiales. Carga aérea y equipo de preparación de golpes. Las armas que tiene son torreta minibum de calibre 50. Podés elegir entre misiles normales o misiles guiados. Además, el vehículo tiene la opción de instalar bombas, explosivas, incendiarias, de gas y de racimo. Ya nos exhibiste. Lo podés comprar en Warstock por un precio de 4.500.000 dólares o el precio especial de 2.785.000 dólares si se completa la misión sala de servidores como líder del equipo. En clase militar tenemos al tanque APC. ¿Sabías que este tanque es anfibio? Sí. Lo podés conducir por agua. Eso no me lo esperaba. El APC tiene un parecido sorprendente con el BRDM-2 ruso. En cuanto a la forma general, este vehículo militar blindado es increíble. Ya que tiene buena velocidad y buen manejo. A ver, que no corre como un auto, pero dentro de todo se defiende. Cielos, ¡qué macizo! Tiene varias opciones de armamento para hacer en dupla. Podés ponerle misiles como estás viendo y minas explosivas. O ametralladora y minas explosivas. La verdad, este tanque es súper completo y resiste unos cuantos impactos. Sin duda, te lo súper recomiendo, perrito. Lo podés comprar en Warstock por 2.4 millones de dólares. En clase sedane, para misiones, modo libre y carrera, tenemos al Shafter V12 blindado. El V12 blindado cambia algo de aceleración por una velocidad máxima ligeramente más alta. También le da al vehículo una resistencia limitada a las explosiones. Es capaz de tomar un proyectil de tanque directo sin ser destruido. En cuanto a carrera, tiene buena aceleración y sale muy rápido. Es ágil y veloz. Puede ser comparado con el sentorno fácilmente. Yo lo he usado muchas veces y no tiene desperdicio. Si querés comprarlo, lo podés hacer en Legendary Motorsport por 116 mil dólares. En clase especial, tenemos al Fórmula BR8. Se trata de un Fórmula 1 con características parecidas al Fórmula R y el R88. Aunque con el alerón y faldón largo, muy propio de los autos de Red Bull RB5 de 2019, RB17 de 2011 y Mercedes-Benz. Además de su velocidad ya impresionante, el BR8 también tiene sistema de freno negativo KERS. Lo que permite al conductor aumentar su velocidad aún más activando el impulso. Si te gustaría comprar este auto, podés hacerlo en Legendary Motorsport por 3.4 millones de dólares. Bueno gente, por acá vamos a ir dejando el video. Nada amigo, espero que les guste. Déjense un like por ahí, rico, que los veamos nosotros. Déjense un buen like ahí que los veamos. Y nada amigo, nos vemos la próxima. ¡Eh, puto! ¡Eh, eh, 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 eh!